Hola, buenos días, soy la maestra Olivia y esta semana vamos a aprender como balancear pero usando este soporte frijero. Yo voy a usar la mesa. Primero alzamos una pie y luego agarramos la orilla de la mesa así. Si me pueden mandar un video de su niño mío haciendo efectividad, se lo voy a agradecer. Gracias.